Armando Salinas, persona que tiene a su cargo algunas acciones en lo que se refiere al apoyo a los ciudadanos, ¿qué opinión te merece lo que está sucediendo? Y se habla de que el gremio que viene contigo no conoce lo que están haciendo las leyes y es un desorden. ¿Podrías indicarme de esto, doctor? Bueno, yo creo que lo que hemos estado observando es que desafortunadamente vemos a diputados que no están bien asesorados, vemos a diputados que no consensan prácticamente las leyes que se van a llevar o que se van a aprobar en su defecto, vemos ahí un vacío de conocimiento, no se nutren de la información necesaria para poder pronunciar una ley que esté en beneficio de la sociedad. Ya hemos visto que de manera reiterada y progresiva han venido aprobando, y no solamente esa legislatura, sino la legislatura pasada, leyes que prácticamente van en contra de la propia sociedad. En ese sentido, pues es muy lamentable que todas, que estas personas, los diputados que obviamente obedecen, o debiesen obedecer a intereses de la sociedad, pues están obedeciendo a intereses partidistas totalmente, vemos esa parcialidad total en beneficio obviamente de sus situaciones, y es del dominio público, pues las grandes riquezas que han venido avanzando, y no solamente uno o de un solo partido, pues yo creo que ya los partidos políticos en ese sentido, que obviamente han dado a estos diputados, pues han perdido la visión y el rumbo, yo creo que ya llevan un rumbo simplemente de cubrir sus propias expectativas, sin interés, y simplemente acumular riqueza, y pues vemos desafortunadamente una democracia simulada. Pues eso es lo que, en mi concepto, es lo que está sucediendo. Muchas gracias.